Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre el regreso a los terrenos de Rafael Viñales, el trabajo de Carlos Bambier en la pretemporada con los aramperos de Saltillo y el paso estable de los leñadores en la Serie Nacional de Béisbol. El pelotero Rafael Viñales recibió al alta médica y ya está de vuelta en los terrenos. Esta es una grata noticia para sus seguidores y en exclusiva para Agenda Deportiva, dijo sentirse bien y motivado. Me siento muy bien, muy contento, muy motivado por volver a estar aquí dentro del equipo, en la recta final como digo yo. Físicamente me siento 100%, solo me queda ahora incorporarme poco a poco en el equipo porque llevo muchos días sin hacer nada. Y nada, sé que poco a poco voy con el trabajo de los entrenadores que vamos a empezar ahora un trabajito diferenciado. Tratar la manera de alcanzar una buena forma de nuevo y seguir aportando para el equipo que yo sé que lo necesite y que el pueblo lo pide. El tunero Carlos Juan Viera realizó un gran trabajo monticular en su primera aparición en la pretemporada con los aramperos de Saltillo. Viera trabajó durante cuatro entradas donde no permitió carrera ni hicks, propinó cinco ponches y regaló un boleto. En esta salida retiró a nueve bateadores de forma consecutiva entre el segundo y cuarto capítulo. Además retiró a grandes bateadores como el venezolano Pablo Sandoval y los norteamericanos George Redis y Addison Russell. Este 22 de abril los haraperos iniciarán su camino en la nueva temporada en México cuando enfrenten a los algodoneros de Unión La Luna. El once de las tunas recibirá Ciego de Ávila en la pista sintética de la capital provincial en un duelo importante para las aspiraciones de clasificar al torneo clausura. Los tuneros no pudieron jugar en Vanes Antolguín por lluvia y posteriormente tratarán de recuperar en el calendario esta fecha. Los dirigidos por Ederbuck se mantienen en la segunda plaza de la apertura con 20 unidades y tras los pasos de Santiago de Cuba que posee 28. El director del equipo juvenil de las tunas Alain Delfín dijo a Agenda Deportiva que sus futbolistas tienen como objetivo clasificar a la siguiente ronda del torneo nacional luego de dos años sin poder competir. Nuestro objetivo primeramente es después de un trabajo de dos años prácticamente sin estar en las canchas hemos vuelto y nuestro objetivo es clasificar a la siguiente fase es decir a la final la desagonal final del juego nacional de juvenil y después ir por algo grande. Soy siempre he sido un entrenador que trabajó por cosas grandes, por cosas importantes y esas son las ideas, los objetivos que tenemos propuestos para este curso. Tenemos un equipo con un buen nivel, con un buen nivel técnico, ya lo expresaron en la primera fecha de competencia y bueno, seguir trabajando, seguir enfocado en que sí podemos lograr estar en los más altos deporte. Cerramos hablando de los leñadores porque sin dudas con el mejoramiento de su juego han logrado ubicarse en los primeros puestos en la serie nacional de la pelota cubana. Con balance de 34 victorias y 24 reveses, los verdirrojos marchan terceros en la tabla de posiciones y se acercan poco a poco a la clasificación. Cuando restan 15 partidos, las Tunas se acercan al primer objetivo de esta temporada, el de clasificar entre los ocho primeros y ve como sus peloteros entran en forma deportiva para pelear hasta el último año. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Greta Llanet y nos vemos en el próximo video.